Con todo el corazón para todos los paisanos que están lejos de su tierra en la Unión Americana echándole ganas Esta canción va con todo el corazón para ustedes En mi cabeza vienen recuerdos de aquellos tiempos allá en mi tierra Y si Dios quiere en unos años para mi rancho me echó la vuelta Un gran futuro para mis hijos he construido con mucho esfuerzo Aunque el dinero me ha sonreído de esa barrera soy prisionero Aquí en el otro lado no crean que está pelada extraño los abrazos de mi madre adorada Años sin ir al pueblo un sacrificio grande hoy ya tengo dinero hoy ya se acabó el hambre Pero por fin comprendo que ni todo el dinero va a devolver el tiempo Con todo el cariño para los paisanos que están en la Unión Americana Que día a día le echan ganas para sacar adelante a la familia y que están lejos de su tierra Pero por fin comprendo que ni todo el dinero va a devolver el tiempo